Eneatipo 2. ¿Cómo se conduce? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el camino karmático por donde va a ir caminando la persona que funciona en este Eneatipo 2? El ayudador. El ayudador es la persona que tiene la necesidad de dar soporte, material, soporte emocional, de facilitar, de ayudar. Es la que está siempre dispuesta a escucharte, a acompañarte. Ahora, cada Eneatipo puede vibrar en el rango más alto, alineado con el ser, con una vibración alta, con la luz que hay en cada ser humano, con el amor, con la sabiduría. O puede vibrar en el rango más bajo que es el ego. Entonces, estas tendencias que tienen las personas que funcionan con este Eneatipo 2, con este tipo de personalidad, si vibran bajo, van a utilizar un poco conscientemente, un poco inconscientemente. Esta ayuda, esta manera de ser, de dar soporte, de dar asistencia, de estar ahí en tu camino para apoyarte, para aconsejarse, para vampirizarte, para lograr fines oscuros, para lograr fines conectados al ego. Ejemplo práctico que yo he extraído de mi trabajo, hace muchos años atendí a un hombre que era absolutamente atento y claroso con todas las necesidades de cada mujer con la que tenía una relación en la vida. Pero la relación no duraba porque él empezaba al poco tiempo de actuar de una manera diligente, amorosa, intentando solucionarle los problemas, ser como un príncipe azul para cada mujer. Al poco tiempo él comenzaba a pedirles dinero, comenzaba a fagocitarle la vida, comenzaba a intentar sacar rédito material y todo tipo de beneficios para luego dejar a la persona. Y este hombre tenía mucha falta de amor interior, entonces era excesivamente adulador porque buscaba recibir el cariño, cariño se lo ganaba siendo facilitador de los procesos, acompañando a la persona, mostrándose interesado, siendo obsequioso, siendo adulador. Esto es un caso real. Entonces eso engaña, ¿no? Porque una persona con estas características en ese bajo rango vibratorio conecta con una mujer o con un hombre, cualquiera sea el caso, y para conectar en ese rango vibratorio a ese hombre y esa mujer probablemente tengan ciertas carencias. Entonces no van a poder ver más que tal persona se acercó a mi vida e hizo muchas cosas por mí y me prestó el oído para que yo me descargue y estuvo ahí y me acompañó y me ayudó con los trámites y me prestó dinero e hizo cosas que nadie había hecho. Una persona en ese rango vibratorio va a captar hasta ahí, pero no va a captar que quizá la persona funciona en este nivel y como vibra muy bajo, como está en el peor aspecto de este nivel, va a utilizar todo esto para conseguir un beneficio, un rédito emocional, material, de cualquier tipo. Son personas con muchos miedos, con muchas inseguridades, sienten que necesitan lograr el amor, necesitan lograr el interés, a veces dicen cosas muy provocativas, necesitan lograr el interés, el amor, están en la búsqueda del amor, pero completamente desalineada la búsqueda del amor. ¿Por qué antes dije que mucho de esto es consciente y mucho es inconsciente? Porque estas personas que vibran en este nivel no se dan cuenta que cuando son amorosos, cariñosos, atentos con otra persona y justamente el ayudador, el que te ayuda, es el amigo fiel, el amante fiel que te apoya, que es permisivo, no se dan cuenta que tras toda esa forma de actuar cariñosa y de ayuda, hay otras cuestiones que necesitan evolucionar dentro de uno mismo para no lastimar a la persona, para no vampirizarla, para no utilizar a las personas y después defraudarlas. A mí me gusta cuando hablo de esto dar ejemplos prácticos reales, reales. Cuando alguien conecta con una persona con esta característica de personalidad, está claro que el que conecta con alguien del eneatipo 2, el ayudador que vibra bajo, va a ser una persona que sea complementaria, karmáticamente o va a tener una tendencia. Entonces, va a ver lo bueno pero no va a poder ver lo malo. Ahora, el eneatipo 2, en un nivel elevado, el ser, la persona es humilde y ayuda sin esperar a cambio y da amor sin esperar nada a cambio. Está en el nivel más alto. Sabe recibir amor pero sabe dar amor, sabe retribuir con sinceridad. Sin esperar nada a cambio. La persona tiene un ego muy reducido, la que vibra muy alto. Es gente muy humilde, muy cariñosa, que no tiene la palabra fácil para adular, que no dice lo que los demás quieren escuchar, pero sí actúa con amor. Y producto del aprendizaje en la vida es que esta persona vibra en el nivel más alto, de este rango, de este tipo de personalidad. Si no, vibraría muy bajo. Probablemente en el pasado haya vibrado muy bajo en ese mismo rango. Entonces, la adulación, el ayudar a alguien, un amigo, una amiga, un novio, una novia, fue utilizado quizá como para obtener algún beneficio material, algún beneficio emocional, para sentirse amado, sentirse amada. Hay una necesidad, hay un miedo a no ser amado, hay un miedo a no ser aceptado. Entonces, la persona es aduladora. Y por supuesto que ha atendido muchas personas con estas características de personalidad de este eneatipo. Y son personas que han evolucionado. Siempre la persona que llega a vibrar en lo más alto del rango es una persona que ha hecho un proceso evolutivo. Nadie llega a este mundo sabiendo todo o actuando en lo más alto del rango evolutivo. Es raro, es muy raro. Puede haber alguno, sí, puede haber alguno. Un avatar de un sabio. Puede ser, sí, seguro habrá. Pero en el 99,99% de los seres humanos hacemos experiencia en lo más bajo del rango vibratorio. Y esas experiencias nos llevan a subir un escaloncito, luego otro, luego otro. Entonces, según cómo sean nuestras tendencias kármicas de la personalidad, nos podemos elevar. Entonces, cuando decidimos ayudar a alguien es de corazón, no para obtener algo a cambio. Cuando decidimos asistir a alguien porque tiene un problema y nosotros nos presentamos como la persona que puede ayudar, lo hacemos con humildad. No lo hacemos para pedir algo a cambio, para sacar algún beneficio, para manipular emocionalmente a la persona. Perdemos el miedo a no ser amados por lo que decimos. Nos dejamos de adular. O sea, hay que entender todo esto como un proceso. Al menos yo lo entiendo de esta manera. O sea, los amigos especiales a veces tienen esta característica del ayudador. Personas que están ahí para asistirte, para escucharte, para escuchar tus lágrimas, para escuchar tu angustia, para estar en tu momento de felicidad. Ahí está esa conducta o ese patrón de conducta o esa tendencia kármica. Ahora, miro para este lado porque tengo un pequeño apunte con algunas palabras interesantes. Ahora, hay personas que están en este rango vibratorio y son personas complacientes. Te dicen todo que sí. Son complacientes. Perdón, a ver si entendí bien la palabra. Dicen todo que sí. No importa si vos estás haciendo algo que no te hace bien, pero te van a decir que sí. Entonces te van a adular y van a ganar tu aprecio, tu cariño, pero en función de mal aconsejarte. Porque en el fondo la persona lo que está mostrando es que no le importa si tú te haces daño. Lo que le importa es lograr el afecto, la energía o algo material en el momento presente. Como el caso del hombre que hablé, que decía todo lo que las personas querían escuchar porque él, de alguna manera, captaba intuitivamente las necesidades de la persona. En un nivel muy básico. Hay mucha gente que necesita amor, entonces tú captas que la persona necesita el amor, entonces tú les das un amor que es fingido si vos estás vibrando en el rango bajo de esta tendencia. ¿Y por qué es fingido? Porque si la persona vibraría en el amor, sería más consciente y no funcionaría de esta manera. Y no sería, por ejemplo, un marco consejero, una persona complaciente, que no le importa que tú te hagas daño haciendo algo, pero te va a decir que sí para que tú te sientas apoyada o apoyada. Entonces ese tipo de ayuda no sirve. En el rango más alto la persona es altruista. Es altruista. Hace para ver bien a los demás seres y la recompensa en todo caso viene sola. Los frutos vienen solos. En función de las buenas acciones que uno puede hacer, en función del nivel de conciencia alto que uno puede tener y con el cual actúa en este mundo. Entonces esa es mi versión del eneatipo 2. Cuando se vibra abajo hay mucho miedo a ser indigno del amor, mucho miedo al rechazo. Entonces la herramienta que tiene la persona es la anulación, el palabrerío. El palabrerío vacío que no tiene sabiduría y que solo busca agradar. Entonces hay que prestar atención a todo esto, pero también hay que prestar atención si uno estableció una conexión con una persona con esta característica, qué pasa que uno conectó con una persona en este nivel vibratorio y no en el rango alto de este eneatipo. En algún momento de la vida quizá tú tuviste alguna de estas características que yo nombro. Entonces es buen momento para repensarlo, para analizarlo y observarse uno mismo y conocerse. Entonces ahí uno ayuda a que se propicie la sanación dentro de uno, observándose tal cual uno es o tal cual uno ha sido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!